Una vez más, el municipal de Pérez Celedón tendrá cambio de técnico. Heiner Segura dejó de ser entrenador de los Guerreros del Sur este lunes. Sería cuestión de horas para que la Junta Directiva nombre al nuevo técnico. Ya estamos hablando y observando a algunos técnicos. Yo siento que hoy y mañana estamos viendo si puede venir alguno de ellos. Si es un técnico nacional en este momento, estamos a mitad del camino. Y ser una persona que conozca el turismo nacional. Los resultados, sobre todo fuera de casa, y los cambios de entrenadores preocupan dentro del equipo del Valle del General. Nosotros estamos preocupados hace bastantes meses. Gracias a Dios, hicimos un cambio dentro del camino. Hicimos un cambio en el grupo de jugadores, grupo técnico. También nos ayudamos mucho. Tal vez eso ha hecho que nosotros exijamos un poco más. Pienso que sí, a veces los cambios generan tal vez un poco de turbulencia. Puede ser que sea para mal. Pero no, la Junta Directiva está pensando siempre en buscar algo mejor. Algo que vaya positivo. Heiner también ha sido y se lo expresó. Puede ser que llegara otra persona con un comentario un poco más claro. Y estamos en eso. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para la situación. El entrenador dejó al equipo en el puesto 8 del clausura 2024 con 12 puntos.